Estamos hablando solamente de radio y televisión, es un monitoreo solamente para la contabilización de los tiempos en cuanto a la equidad de los medios hacia los partidos, recordándoles a ustedes que la constitución de la república le da el manejo a nivel de monopolio al Instituto Federal Electoral en materia de radio y televisión, por lo tanto nuestro monitoreo solamente es para reportar a la sociedad cómo fueron dedicados los tiempos de los programas de contenido por parte de radio y televisión en cuanto a los partidos políticos y sus candidatos.